Muy buenos días a todos, yo soy Adyres Nova Salcedo, bienvenidos a esta edición especial de Centro en Español. Gracias por estar con nosotros. Ya se ha convertido en una tradición, cuando llegan los días de fiesta, también llega la campaña Thanks and Giving de St. Jude. Y si usted siente que desea donar a una buena causa, esta definitivamente es una buena causa para ayudar este año y los años venideros. Para contarnos más sobre esta maravillosa campaña con nosotros hoy, vía satélite, se encuentra la superestrella de la música latina, Luis Fonsi. Muy buenos días, Luis. Bienvenido a Centro. Buenos días, buenos días. Feliz de estar aquí con ustedes esta mañana. Luis, yo estoy contenta porque ya por los últimos 11 años te he entrevistado hablando de esta super campaña. Cuántas buenas cosas tú estás haciendo con esta campaña, ¿no? Así es, yo feliz de ser parte de algo que verdaderamente me toca el corazón. Feliz de estar involucrado con algo que está salvando vidas, que es el Hospital St. Jude, que es esta campaña Thanks and Giving, que se celebra en la época más bonita del año, en la época navideña. La campaña empieza a partir de Thanksgiving hasta finales de la Navidad y es una campaña para crear conciencia, es una campaña para recabar fondos, para seguir salvando vidas, para que ningún niño tenga que luchar, tenga que perder su batalla contra el cáncer, para ayudar a las familias. Y esa es la filosofía del Hospital St. Jude. Ellos se encargan de todos los gastos. Cuando digo todos los gastos, me refiero a los gastos médicos, a la medicina, a su estadía, a los viajes, transportación, comida y muchísimas cosas más. Y eso es gracias a nuestras donaciones y por eso es importante hacer campañas como Thanks and Giving. Así es, definitivamente, Luis. Háblanos entonces de cómo funciona cuando nosotros vamos de compras durante toda esta temporada navideña, tenemos que donar. Cuando veamos el loguito, ¿correcto? Cuéntanos. Así es, van a ver en muchas tiendas, en muchísimos establecimientos, el logo de St. Jude. Significa que ese es un partner de St. Jude y ahí pueden hacer su donativo. No importa la cantidad, pero ahí pueden dejar su donativo. O también lo pueden hacer directamente en la página web, que es hospitalsanjudas.org, hospitalsanjudas.org o en inglés, stjude.org. Yo tengo entendido, Luis, que esto es una campaña que de verdad te toca a ti mucho personalmente. Sí, bueno, llevo trabajando de la mano de St. Jude y usando todo lo que necesiten de mí, mi voz, mi pasión, mi música, para crear conciencia y para que el mundo sepa de qué se trata St. Jude, que es un lugar mágico, que es un lugar que está cambiando por completo la tasa de supervivencia del cáncer infantil. Para que tengas una idea, ha subido desde un 4% hace 50 años hasta un 80% hoy día, gracias a St. Jude. Porque es un centro de investigaciones también y comparten toda esa data, todos esos protocolos lo comparten con el mundo entero. Así que se trata mucho más allá de un solo hospital, se trata de ayudar a todos los niños, de como latinos unirnos. Y vuelvo y repito, en una época tan bonita como la Navidad, que estamos celebrando la salud de nuestros hijos, celebrando la salud de nuestra familia, es importante recordar esos que no la tienen. Y por eso me apasiona tanto esta campaña. Así es, definitivamente, gracias a ti por lo que haces nuevamente, ya tienes 11 años haciendo esto, y yo tengo entendido que vas a seguir año tras año ayudando en esta campaña. Gracias nuevamente por estar con nosotros y esperamos que muchos televidentes salgan y que de verdad donen. Así mismo, ojalá y tengan la oportunidad de unirse a esta campaña, ayudar en lo que puedan, y seguir ayudando a los niños, que por eso estamos aquí. Gracias, Luis. Un beso, felicidades. Gracias, nuevamente. Si usted desea ayudar a la campaña Thanks and Giving del Hospital San Judas, usted puede llamar al número de teléfono 1-800-278-5833. Para un enlace directo a su página web y a sus diferentes páginas en las redes sociales, visite nuestro website, cbsboston.com, diagonal centro. Ahí usted tendrá acceso a más información de este y otros programas pasados. De hecho, usted puede ver ambas versiones de centro en inglés y en español. Y también queremos que usted conecte con nosotros en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Yadir Esnova Salcedo y les invito a dar un paso adelante para su mejoría. Hasta la próxima. Gracias.